¿Qué pasa con esto? ¿No viste? Está bien, oye, hablamos que estoy aquí, este filmado está grabando un video hoy. Te va a oír todo lo que dije hoy. Oye, pero es para allá, bro. Está grabando un video, espérate, a ver, nos vemos, oye. A serio, te va, toma muy lento. Espérate, mi hijo. Dale, que vamos para allá. A las cosas que uno llega en esta vida, oye. ¡De fin a lo tuyo! No se ve el carro, no se ve el carro, el carrito bajo no se ve. Se ve, ¿cómo que no se ve? Pues es un avión. Pues es un avión. Por aquí. ¿Por qué te fuiste, maldita y traicionera? Y me dejaste en la desesperación. Andamos, mira, homeless, por la calle, recogiendo la tienda. Y me dejaste en la desesperación. A ver, tú, va, muchacho. A ver, entre, enforcement. Ahí no puede subir. Pero sube de espalda. No me van a agarrar, bien. Sube de espalda. De espalda, coj***, que me van a tocar. De espalda, vieron en el revés. Por ahí sube, dale. Me voy a ir. y estamos en blanco, ninguna de las ticas de coca cola mira por allí sube por ahí mira por aquí mira por ahí sube si por ahí mira dale cuando diga que le voy a decir que no oye estamos recogiendo la tica de coca cola y de cerveza vacía ¿te gustan los niños que te compren? en el mercado vas a pensar que te estoy grabando aquí también anda modela estamos recogiendo la tica de coca cola la tica estamos recogiendo la tica la tica vacía vieja ayuda a los pobres le llevan bien trae ahora hasta la puerta hasta la puerta no no es un establecimiento decente decente la dueña me está haciendo un full lap dance si porque ahora lo ponemos y los locos en el área